Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Skyrim. ¿Qué os parece? Como bien habéis visto en mi especial de 300 suscriptores, ahora tengo un PC nuevo. Y como podéis ver, ahora no tengo nada de lag. Me va todo perfecto en Full HD y con los gráficos el máximo. Con anti-LAsync y toda esa tecnología moderna. Bueno, lamentablemente el Fraps me limita los FPS a 25 actualmente, así que no veréis 60 imágenes por segundo, sino solo 25. Lo cual basta en realidad, pero bueno. A ver, lo que me habéis dicho en los comentarios es que me recomendáis que... a ver, ¿qué tengo aquí cerca? No tengo nada cerca, así que primero voy a descubrir estas torres, que antes yo las he mirado y hay magos oscuros ahí. Que me atacan y me matan, así que voy a... Oop, no era esa tecla. Estoy un poco... confuso aún, porque este teclado es nuevo y no lo conozco bien. Voy a intentar descubrir eso, por aquí no, por arriba. Y... viajaré rápido a Carrera Blanca para intentar curarme del vampirismo. Con suerte lo conseguiré. Sin suerte me matarán estos... ...los que me han visto ya y van a por mí. Y... no, mejor me escondo. Venga, corre. Vale. Creo que ya me han perdido. ¿He descubierto esto? No. Por otra parte, incluso si lo descubro... Nada, voy a ir a Carrera Blanca y... igualmente ya está. Y luego podría ir a Pata, pero por aquí. Sí, es un buen plan. Carrera Blanca, sí. Me han dicho que... Me habéis dicho que en la capilla hay una estatua a la que rezar y que podría curarme. Voy a comprobar ese... ...dazo que me habéis facilitado. Estaba buscando a mi móvil, pero no lo encuentro. Es para cronometrar un poco el vídeo. No sé dónde lo he dejado. Ah, está aquí, vale. Vale, son las 3 de la mañana. Y en el juego también, al parecer. A ver. No, son solo las 10 en el juego. A ver, la capilla estaría... No lo sé. Espera, mapa local como... Mapa local L. Capilla, iglesia... No sé dónde está. Bueno, supongo que es alguna construcción más o menos visible. ¿Cuenca de dragón? No sé. Bueno, voy a buscarla a Pata. A ver si encuentro algo. Gracias, tíos. De problemas en carrera blanca. Y yo me hice que arrastraré... ...pal calabozo de cuentas. Hola. No te ofendas, pero no tienes buen aspecto. Qué raro, no oigo lo que dice. Un momento. Vale, ya he vuelto. El caso es que tenía configurados aún los altavoces 5.1. Y ahora estoy grabando con auriculares. Y se me olvido cambiarlo. Más. A ver, tengo que buscar la capilla. Dicho que quiere hacer una estatua y bla, bla, bla. Y... ¿Eso es el palacio? Eh, está todo. Ah, a ver. Magia. Efectos activos. Genial. Ya no estoy enfermo. Gracias, tío. Sí, sí. Y iba a ir por aquí. Bien. Genial, me parece. Muy bien. Bien, que comienza la aventura, pues. Sí, desde luego es una enorme diferencia jugar en un PC a 6. Queda un portátil. Además, en Full HD. Una pantalla inmensa de 25 pulgadas. No sé si se me escucha, pero bueno. Vale, lo acabo de comprobar y parece que sí, sí que se me escucha. No muy alto, pero bueno. He activado la opción esa de ecualizar el sonido, como se diga. Que me comentó un usuario en un comentario. Lo siento, no apunté su nombre. Creo que era al gato o algo. No sé si me equivoco. Bonito casco. Si te haces mi guardia, podría dejar que llevaras algún objeto de su casa. Vale. Sí, desde luego ahora las vistas son aún más preciosas. Y eso que en el portátil me encantaban aquí. Mira todo eso. Impresionante. A lo mejor podré subir este vídeo en Full HD, no lo sé. Ah, siempre me equivoco. No. ¿Cómo se quita? Eliminar. A ver, tengo que ir... Bueno, iré por la derecha y... Voy a ver a Ventalia. ¿Por la derecha había dicho? Sí. A lo mejor subo al nivel 10 o algo así mientras. Porque es un nivel muy bajo aún. A ver cómo se espanta. Cuidado, no te resfríes. Se va viendo en dirección común. Sí, dirección buena. Bueno. Eso es la ciudad. Ah, qué bonita. Vigilando el radar por si viene algún puntito rojo. Sí, preciosa. Me gustaría volver al WoW también para jugar una pantalla así porque siempre he jugado en pantallas más o menos pequeñas. Y con tanto espacio seguro que sería mucho mejor y más inmersivo. Pero me da pereza gastarme 27 euros en una tarjeta y luego acabar sin jugar apenas. No sé si jugaré o no. ¿Qué es esto? Me voy a guardar por si acaso. Hola. ¿Me habías miedo? Ah. Soy terrible. Asusto al pobre Venado. Veo un icono aquí delante pero no sé qué significa. Así que intentaré descubrirlo. Es como una aldea. ¿De qué? ¿De vikingos? Sería muy apropiado. Serían bandidos o algo. Podría intentar cargármelos. Ah. Qué pequeño es. Desde lejos parecía más grande. La muralla es apenas de una altura de un hombre. Sí, son enemigos. Wow. Y son enemigos con magia. Voy a intentar darles caza. Wow, 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 wow. Qué susto me has dado, tío. ¿No? Ese botón no era. Este. Sí que era. Espada nórdica. Venga. Dame, dame. Dame. Hijo. Pero, ¿quieres dejar de lucharme? Toma. Vale, soy malísimo luchando, lo sé. No me vas a dar, tonto. Francotirador. Robin Hood. Te maldico. Toma. Listo. Habéis muerto. Colegas. Hay otro ahí. Ven a mí. Ven a mí, bro. Ven a mí. Bueno, voy a buscar los cuerpos muertos de tus amigos mientras... Mago, a mil. Oro. Y no quiero nada más. Bueno, flechas. A coger. Ok. Así, joder. Claro que sé. Intento darme. Anzúas. Oro. Flecha. Y no quiero nada más. Y tú, mago. Proción. Y no quiero nada más. Ven aquí, bro. Ven aquí. Toma, hostia. Toma. Que bueno soy. Anzúa, oro y flecha. Parece que no hay ninguno más. Reclamo esta base para mí. Tiene un esqueleto gigante. Un plato de madera, que no lo quiero. Sí, claro. A ver si puedo hacer algo. Cuero, 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 cuero. Cuero. ¿Puedo hacer cuero? Sí. ¿Cómo se acepta? O sea, aceptar sin darle. Pero bueno. ¿Por qué no puedo hacer varios a la vez? Me está ocupando mucho espacio esto. Ahora me doy cuenta. Maldita sea. Vale, ya paro. Pensaba que me subiría un poco de... Cuerología. Y así podría... Ah, una cueva. Y así podría... Subir un poco de nivel. ¿Qué onda? Bueno. Un pequeño acampamento. A ver si tiene un cofre o algo. Nada. No tienen nada estos tíos. ¿Qué es esto? No quería meterme ahí, pero bueno. ¿Quién sabe qué habrá aquí abajo? Una trampa. Sí, claro. Ven aquí. Ah, me ha bloqueado. Toma. En el GP. Un orco. Llave de mina. Oh. Tiene buena pinta. A ver, ¿qué más tenéis aquí? El pico. ¿Qué servirá? Una azúa. Bala no quiero. Esto no tiene pinta de ser estable. Una de pasión. Más pasiones. Trampa para osos. Ajá. No en vano cogí el pico. Ahora puedo extraer cosas. Que listo soy. Este juego es muy emocionante. Como el Minecraft. Bueno. Así poco a poco. Me voy a hacer fuerte. Fuerte y poderoso. Y no podré llevar nada más porque estoy ocupando todo mi espacio. Ahorita sea. Me quedan 13 kilos por llevar. No quiero. Sí quiero. Lo siento. Sí. Tenía llave maestra. Aunque supongo que sería más buena utilizar la canzúa. Me subiría habilidad. Esto me recuerda mucho al Gothic. Oigo voces. De hecho podría hacer un Let's Play del Gothic 3 si a alguien le interesa. Comentádmelo en los comentarios. Es un juego que he hecho mucho. Al menos será muy bueno. Joder. Cuántos minerales aquí. Me voy a quedar sin espacio. No. Es una imaginación, tío. Cuérete, orca. Que no me des. Que no me des. Te despellejaré. Es un jefe. Uuuh, uuuh, uuuh. Espera. Poción. Poción es. Poción. Curación. Joder. Cura. Uuuh. ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué? Estoy bloqueando. ¿Qué haces, tío? Compasión. ¿Qué compasión, ni qué? Te has morido, tío. Martillo de guerra. Oh, es muy bonito. Vale, 180. Pero pesó un montón. A ver. Bueno. Una mazmorra saqueada. ¿Dónde estaba el otro? No creo que tenga... Uuuh, una mazmorra. Me ha matado. No creo que tenga mucha. ¿Qué puedo hacer de pie? Bueno. Así me deshago un poco de peso. Y he subido herrería. Y casi soy nivel 7. De hierro. No puedo hacer nada. Ah, ya soy nivel 7, de hecho. Soy la hostia. La chonda. No sé qué es. Cuero. Joyería. Qué listo soy. Puedo hacer todas esas cosas. Vale, a ver. Bueno. Tengo un poco de peso. Bien. Me he librado un poco de... Y... No, eso no. Muy buen nivel. A ver. ¿Qué voy a subir? Ah, salud. No, ¿puedo subirme? Si lo miento, salud, supongo. A ver. A una mano. ¿Qué puedo hacer con una mano? No quiero mazar. Arrasar. ¿Qué es arrasar? ¿Qué es arrasar? ¿Qué es arrasar? No, gracias. ¿Razaga doble? No. ¿Erecuencia? ¿Relegate? Ahora quiere 20. ¿Qué es 30? Nada. ¿Qué me ha dado? ¿Destrucción? Bueno, yo soy un poco mago. Creo que a partir del próximo nivel podría ir subiendo un poco mi magia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Trompa de amor. No quiero eso. Eh, un cofre. Un cofre del tesoro. Eso no me ha ayudado. Pero vale un montón. Joder. Esa cosa vale una fortuna. No sé qué es, pero vale una fortuna. A ver. Ah... Atuendo. Resistencia de escarcha. No podemos. Y voy a tirar esta mierda. ¿Cómo se tiraba? Ya está. Vale, tengo un poco de peso y... Paso de libros ya, lo siento. Tuve demasiadas cosas de esas. A ver si tengo más... ¡Wow! 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 ¡Qué susto me dio esto! Era una trampa. Ha funcionado. Ha funcionado. Cabrones. ¿Cómo se activa? Vamos pisando eso. Vaya, vaya. Tendré que ser más cauto a partir de ahora. ¿Esto es la salida ya? Bueno, al menos soy nivel 7. Y... No sé dónde he salido. Vamos a hacerlo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Espera. ¿Qué demonios? Estoy en un foso de esos. Bolsa. ¡Wow! Una bolsa de monedas. ¿El foco se ha caído aquí? ¿Por qué es tonto? Menos mal que no me he caído yo ahí. ¿Dónde está esto? Ah, está ahí al lado del campamento. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Pero por qué me haces daño? Si no te toco. Bah, voy a salir de aquí. Voy a detrás y ya está. Me encantan los tiempos de carga con este PC. Son como de dos segundos. ¡Wow! Una trampa para osos la he activado. ¡Soy idiota! ¡Wow! No me había fijado en esto. ¡Flauter! Pociones, pocines. Bolsa de monedas. Que si pierdo 8 de oro. Eso es un montón. Vino. Agua miel, vino. Porque nos gusta el vino. ¡Wow! Ah, básicamente. Esto podría activar otra trampa, ¿verdad? Ah, ya la activó, de hecho. Vaya. Bueno, me da que voy a cortar aquí, chicos. En el próximo capítulo seguiremos avanzando hacia Ventalia. Sí, hemos avanzado con 20 metros. Pero bueno, ha sido una pequeña aventura y era como una prueba con este ordenador nuevo. Parece que ha sido una prueba satisfactoria. Estoy satisfecho con la calidad de grabación. Así que, como siempre, comentad este vídeo, favorecedlo y suscribiros a mi canal. ¡O como os plazca! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!